Voy a buscar Lenia. Son las piernas que le cortaron a Diego en el 94. Mirá, Nasuti, son las piernas de Maradona. Vos te las pones y nosotros te ponemos en el gran DT. ¡Se viene el tiro libre! ¿Le va a pegar a Nasuti? ¡Nasuti! ¡Gran expectativa en el estadio! ¡Nasuti! ¡Gol! Se viene el gran DT.